Para un típico tejido y estampado de sublimación de 3 metros cuadrados de tela son necesarios hasta 200 litros de agua. Para disminuir el consumo, algunas empresas líderes mundiales en tecnología compacta y de alta precisión diseñaron impresoras que permiten grabar hasta 30 metros cuadrados de tela por hora sin necesidad de utilizar agua. Lo único que necesitas es tener la impresora, una plancha caliente y lo que se hace es que tú imprimes, transfieres, pero al transferir tiñes. ¿Qué significa? Que la durabilidad para trajes de baño, zapatos, bolsas, hasta esta parte de aquí, este listón para detener la escarapela, todo esto ya se hace en sublimación. Ahora cualquier diseño digital puede ser plasmado en una prenda. Los avances tecnológicos y este tipo de impresoras permiten grabar sobre cualquier textil, preferiblemente sobre poliéster. Aquí en Medellín y en Colombia en general el crecimiento ha sido porque cualquier persona puede comprar una impresora y antes tenía que trabajar en una compañía diseñando. Hoy puede empezar a hacer sus diseños y tener diseños exclusivos desde ahora la cochera, el garage de su casa y empezar a vender sus diseños. Actualmente la mayoría de las grandes marcas incorporan este sistema en sus procesos de producción. Epson cuenta con más de 81 mil empleados en 85 empresas en todo el mundo. En Colombia más de mil familias dependen económicamente de la impresión digital. Que las grandes marcas pues también lo tengan que hacer. ¿Por qué? Porque si ven, que una empresa pequeñita tiene mejores diseños y limitado el número de colores, la flexibilidad de que hoy te hago una prenda y mañana te puedo hacer diferente o te puedo hacer la misma. Las tintas usadas para la impresión en prendas tienen una certificación internacional que indica que pueden ser usadas por personas de todas las edades y en cualquier condición y no representa riesgos para la salud.